Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. La semana pasada se lanzó el Open Digital Lab, una iniciativa público-privada que transforma al Parque del Latu en un laboratorio para la prueba y el desarrollo de innovaciones de punta, para pruebas de empresas uruguayas, privadas o del Estado, y también para las pruebas de empresas del exterior. Ese es el tema que estamos conociendo en esta edición de la Mesa TIC. Nos acompañan en esta Mesa TIC del mes de diciembre el Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, la Presidente del Directorio de UTE, Silvia Maldi, Flavio Callafa, que es el Presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y Leonardo Loureiro, Presidente de la CUT y Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Gerente Comercial de Cuadran, por otro lado. Una mesa tapada de ingenieros, la de hoy, ¿no? ¿Unanimidad? Bueno. Unanimidad. Tengo algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, encuentro acá este que manda Alfonso. Dice, me parece fantástica la idea. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Y quién pone los recursos? Ministro. Bueno, a ver, algunos recursos los va a poner Antel, que no está en la mesa, pero debería haber estado. Las disculpas del caso si el ingeniero Gourmandi se siente excluido, pero es un socio fundamental de este proyecto. La parte de infraestructura de comunicación avanzada la va a poner Antel. Hay algún aporte de cooperación internacional. El uso de la infraestructura, en principio, va a ser de muy bajo costo, pero, por ejemplo, si hay aplicaciones específicas que requieren sensores especiales, u obra, instalar algo en una calle, etcétera, bueno, ahí va a haber que ver los costos con el interesado en esa aplicación, ¿verdad? Después la idea es tener innovación abierta. Es decir, si se pueden usar los datos de los medidores de UT, los medidores de UT los va a poner UT, ¿verdad? Los datos van a estar disponibles para que se hagan aplicaciones. O sea, va a ser de costo mínimo, algunos costos incrementales que genere la aplicación específica van a tener que hacer de costo de la empresa interesada en esa aplicación. Y después, si la empresa tiene que instalar físicamente algo durante un tiempo dentro de algún espacio del lato, probablemente haya algún costo de alquiler y demás. Pero va a haber inversiones, se van a necesitar inversiones específicas. Se van a necesitar inversiones específicas. De los interesados. Pero se van a necesitar hacer inversiones específicas, concretas, para el funcionamiento de este parque o de esta parte del parque. Bueno, sin duda, va a haber que hacer inversiones en conectividad. Y después, los medidores de UT, ya lo dijo la presidenta de UT, también son inversiones que se requieren. Después, si hay sensores específicos para distintas cosas, dependerá de cada aplicación. Y por eso también en esta primera etapa estamos en el formulario recibiendo inquietudes del tipo de cosas que les puede interesar para tener una definición inicial de la tecnología de la plataforma. En principio, eso vamos a poder financiarlo inicialmente, pero después, cuando venga alguien que dice, bueno, pero yo quiero una realidad virtual con cámaras de alta gama en determinado lugar para poder generar realidad virtual de alta generación, bueno, de repente esas cámaras tienen costos especiales y el interesado en esa aplicación específica tendrá que poner las cámaras. No sé si fui claro en el ejemplo. Sí, sí, se entiende, sí. Bueno, quedó dicho llama. Sí, perdón. ¿Quién agregaba algo ahora? Sí, por ejemplo, sumando a las palabras del ministro en cuanto a las inversiones, comentarles que en el caso de UT, otro caso de uso en el cual haremos prueba en el laboratorio es sobre la carga de los vehículos eléctricos. Entonces, seguramente también UT pondrá inversiones para instalar en el parque del LATU cargadores selectes y cargadores para que puedan cargar los vehículos allí y que las empresas de la CUT y las empresas interesadas puedan desarrollar en este marco de ecosistema aplicaciones para que los usuarios puedan facilitar su proceso de carga, su pago después de la energía que consumieron, sobre interacciones con las tarjetas de crédito, con la factura de UT, o sea, toda una serie de desarrollos que van a facilitar lo que, bueno, a nivel del ministerio, a nivel de UT, a nivel de varios organismos, queremos que en este periodo haya una adopción muy importante de lo que es la movilidad eléctrica a gran escala en el país. Está en curso el llamado, lo dijimos, se dijo más de una vez ya, se lanzó la semana pasada un llamado abierto a expresiones de interés para empresas de acá y del exterior. Lo que se busca es que los privados vayan presentando ideas, proyectos para testear, necesidades que requerirían esas iniciativas. ¿Podemos dar algún detalle más sobre este aspecto, sobre lo que se movió? ¿Quién va? A ver, una de las cosas que se está solicitando ahí es como estamos analizando la demanda, sabíamos que ya había, como comenté, digamos, socios nuestros de CUTI que estaban preguntando qué se podía hacer, qué tipo de tecnologías, justamente a la pregunta que hizo el oyente, si tengo que disponer los sensores, que lo puedo traer, seguramente tengamos que hablar, eso ya está, digamos, hoy hay una ley que habilita a traer dispositivos justamente para poder hacer ese tipo de electrónica en modalidad de prueba, entonces hay hasta allá un mecanismo como para si alguien quisiera decir, bueno, voy a traer determinado tipo de sensor para ver cuántos vehículos pasan por esta simulación de calle, o medir una camarita que tengo que medir cuántos autos separaron en el cargador eléctrico que la UTE va a disponibilizar, o sea, puede surgir una cantidad de cosas que justamente el jueves cuando se hizo el lanzamiento, que estaba el ministro, el presidente Dante del Gurméndez y el presidente Arlatu, Rupert Tolón, comentaron una cantidad de cosas, nosotros hoy estamos comentando otras, justamente estas dos actividades son muy importantes a la hora de explicarle a los posibles postulantes qué tipo de cosas son las que estamos esperando, pero básicamente es eso, es como pedirles a los distintos interesados qué cosas son las que se están imaginando querer poder probar. Una ya la sabemos, porque nos la vienen demandando varios, que es el tema de 5G, pero efectivamente después está lo otro, o sea, lo que decía, al hacerse en un lugar físico, la habilitación a decirle, preguntar, pedirle a Arlatu, ¿puedo pintar una, como decía el ejemplo que ponía, una pintura especial para que una cámara lo detecte? Bueno, ese tipo de cosas son las que estamos esperando que nos venga del otro lado. ¿Se va a poder utilizar en definitiva todo el Parque de Arlatu, por lo que ustedes están contando? ¿No es que va a haber un espacio concreto, tantos metros cuadrados dedicados a esto? Como decíamos fuera del micrófono, efectivamente se va a usar la parte más parque, no tanto las oficinas, la parte, digamos, original de Arlatu, sino más donde están las oficinas, donde están las distintas empresas, el parque más donde están todos los integrantes que participamos ahí en el parque, como la CUT y como las empresas como Van Total, GeneXus, y Develop, está la propia ANI, Saibal, Lineros, hay varios ahí en esa zona. Entre los oyentes tengo también protestas. Marcelo, por ejemplo, dice, ¿qué manía ponerle nombres en inglés a los proyectos? ¿Por qué Open Digital Lab? Yo supongo que esto tiene que ver con el hecho de que apunta para afuera también, pero no sé, ¿ustedes qué le contestan al oyente? Eso mismo, Emiliano. Queremos que el UF se siga posicionando en el tema de la tecnología de la información como un líder. En ese mundo de la tecnología de la información, el inglés es la lengua franca y es lo que se usa. Y bueno, cuando hablamos de software hablamos en inglés, cuando hablamos de, en general, de muchas cosas ahí son palabras en inglés. No, no, no. La verdad que lo hicimos porque creemos que marca que queremos estar en la ola de la tecnología de la información. ¿Y qué expectativas tiene? Perdón, Leonardo. También hay una corriente, como decía el ministro, en la parte Open, la tercera, cuando explicaba las tres partes. Lo Open es Open Innovation y Open Innovation, o sea, está bien, podemos decirlo en castellano, innovación abierta, pero lo que no hay duda es que la bibliografía y todo, cuando uno quiere estudiar y entender de qué se trata eso, lo tenemos que estudiar en inglés. Y a veces es mejor decirlo en inglés, Open Innovation, y que alguien Google, y ahí ya estamos usando una palabra que no existe como Googlear, lo busque en internet y cuando encuentre Open Innovation va a encontrar a todos los grandes pensadores que dan charlas sobre Open Innovation. Bueno, ¿y qué expectativas existen de que empresas del exterior efectivamente tengan interés y terminen apareciendo acá, instalándose acá, o acordando con empresas uruguayas para el funcionamiento en este Open Digital Lab? ¿Qué saben? Yo creo que el orden es el que tú dijiste después, o sea, creo que primero hubo una oposición a empresas uruguayas y de esa manera resulta atractivo para empresas extranjeras también. Obviamente que empresas argentinas tal vez hay interés inmediatamente, pero otros, empresas uruguayas desarrollan tecnología de punta, se ponen en la vidriera para que vean empresas extranjeras y después vendrá también el interés de empresas extranjeras de venir directamente. Ejemplo, yo vuelvo a pedir ejemplos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería que una empresa uruguaya instalada allí llamaría la atención de empresas del exterior? No, pero, Omar, si querés, una cosa cortita. Adelante, Leo, adelante. No, porque tengo un caso concreto que efectivamente creo que es a dónde ibas, de ahí tú, Omar. O sea, ya tenemos un caso donde la empresa dice, yo quiero probar esto, pero ya lo estoy probando con una empresa multinacional americana. O sea, capaz que el que participa del Open Digital Lab sea una startup uruguaya, pero la conceptualización ya se está haciendo, hay un concepto que es pensar en mundial, en global, o sea, no es pensar solo en Uruguay. Y justamente el gran tema es ese, es si yo quiero hacer una solución global que trabaje con 5G o que trabaje con determinado tipo de tecnologías o con medidores de electricidad que en muchas otras partes del mundo están bastante extendidos, si no los pruebo acá en un contexto controlado, después no puedo ir a competir en el mercado mundial para ganar. Entonces, el concepto es ese. Y el otro concepto es que ya muchos de nosotros, muchas de nuestras empresas, participamos de ecosistemas internacionales con multinacionales. Entonces, no nos cuesta mucho convencer a una multinacional, es decir, mirá, ¿querés probar esta tecnología de Internet de las Cosas en este espacio? Bueno, ¿qué podemos poner juntos? Y bueno, ahí se hace un acuerdo. ¿Por qué esa empresa no probaría en otro lugar del mundo? Bueno, por eso somos atractivos, tenemos talento, hay muchas cosas que, o sea, esa pregunta es de malo, Emiliano, porque en realidad ya lo hemos demostrado, o sea, tenemos un sector dinámico que demuestra que hace bien las cosas, estamos en un uso horario, digamos, bastante bueno para Europa y Estados Unidos, y tenemos ya los contactos realizados en forma internacional. Y lo otro que es importante, y lo digo adelante el ministro, es Uruguay es un país serio, y las empresas internacionales quieren países serios, y quieren saber que cuando hacen una prueba, una inversión o lo que sea, que esté en un ambiente regulado y controlado, no tiene contingencias. Y eso es importante, o sea, a la hora de convencer a una multinacional de que invierta y haga algo en Uruguay, ser un país serio es muy importante. ¿Y hay competidores? ¿En la región hay competidores? ¿En América Latina hay? ¿Hay otros laboratorios de este tipo ya operativos? Nosotros no lo tenemos, no sé, Omar, yo no lo tengo. No, 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 con este concepto hay cosas parecidas en parques industriales y demás, y también hay open innovation de grandes multinacionales. Siemens, por ejemplo, avanzó en esta estrategia, entonces tienen cosas de ellos que abren para que terceros desarrollen, lo mismo puede pasar con Google, pero así con este concepto de cooperación público-privada no tenemos una noticia. Cayafa, Flavio Cayafa, creo que está por intervenir. Sí, yo quería construir sobre lo que comentaba Leonardo y Omar, que Uruguay es un país serio, lo ha demostrado en este último año complejo en cuanto a su capacidad de hacer las cosas bien en la parte sanitaria también, pero sobre todo es un país que a nivel de exportación de tecnología tiene una larga historia y unas capacidades importantes. Entonces contar con un laboratorio que, y hay otra cosa que sucede, 5G ya está disponible en muchos lugares del mundo, entonces contar con una tecnología, con un playground para probar eso, es fundamental para que esas empresas uruguayas que ya están trabajando hacia afuera sigan haciéndolo. Pero también estamos, y está pasando este año muy fuertemente, importando empresas del exterior, o recibiendo emprendedores, empresarios, muchos de Argentina, pero de otros países, que se vienen a instalar en Uruguay por eso otro que mencionaba Leonardo, que es la seriedad en todos los ámbitos, desde lo legal hasta lo sanitario. En ANI tenemos un proyecto que se llama Proyecto Uruguay, que justamente apoya a emprendimientos dinámicos del exterior que se quieran radicar en Uruguay, y el año que viene, este año ya está cerrada esa ventanilla, pero el año que viene se va a volver a abrir, y hay una enorme demanda de emprendimientos muy interesantes que quieren venir a Uruguay a invertir y a generar trabajo. Por ejemplo, podremos, sin dar nombres, pero rubros, rubros, ¿cuáles serían? Bueno, tenés vintage, tenés entretenimiento, mucho entretenimiento, donde 5G, insisto, que es clave. Fintech es la tecnología en servicio financiero, ¿no? Sí, vintage, sí. Por ese lado, esos vintage entretenimiento y temas de Big Data y análisis de datos para cualquier industria son como los más recurrentes. Y a su vez, desde la ANI tenemos una serie, una plataforma de instrumentos para apoyar tanto a nuevos emprendimientos como a empresas que quieran innovar, como son el Capital Semilla para Emprendimientos o los proyectos de implementación de la innovación, que justamente lo que hacen es colaborar siguiendo el concepto de innovación abierta con empresas innovadoras o emprendimientos con potencial de crecimiento grande, con financiamiento y con apoyo de distintos tipos. Entre ellos, el Digital Lab es un plus. Está claro que la presencia de empresas del exterior allí, ya sea instalándose o acordando con empresas uruguayas, tiene la ventaja también de la dinamización del sector uruguayo, de lo que ya existe hoy acá, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, muchas de las empresas que se instalan en Uruguay también se instalan, además de la estabilidad legal, del tema sanitario, de la seriedad, de la capacidad de los recursos humanos que tenemos, por un tema fiscal, ¿no? O sea, somos un país que le permite a las empresas internacionales operar de forma sin trabas. Además, estamos rodeados de dos grandes ejemplos de cómo complicarle la vida a las empresas internacionales. Entonces, muchas de ellas terminan operando desde Uruguay. Ese entorno termina, de hecho, beneficiando o potenciando las características de Uruguay a efectos del desarrollo y la implantación de este tipo de empresas y de inversiones. ¿Quién iba a agregar algo sobre esto? Bueno, yo quería decir algo muy general sobre 5G. Para el gran público, 5G puede ser mayor velocidad en los móviles. Pero, en realidad, 5G tiene valor en las verticales. Es decir, en aplicaciones específicas donde se usan otras características de 5G, como es esta posibilidad de conectar sensores que de repente no mandan mucha información, pero la necesitan en tiempo real, ¿verdad? Muchos sensores en tiempo real usando de repente poco ancho de banda. O capacidad de video de baja latencia que responde enseguida. Son cosas que de repente el gran público en 5G no va a utilizar y que probablemente las redes públicas demoran en implementar y justamente acá por eso se pueden probar estas cosas. Entonces, también ahí viene toda una de las necesidades de tener un banco de pruebas, ¿verdad? Ese acceso a la tecnología 5G lo provee Antel en este emprendimiento. Y Antel también prevé la posibilidad del uso del datacenter, ¿no? Del datacenter que tiene en Pando. ¿Cómo juega? ¿De qué manera juega? Se lo pregunto al ministro, teniendo en cuenta que hoy circunstancialmente falta la propia empresa, ¿no? ¿De qué sirve el datacenter? Justamente estas cosas de muchos sensores requieren muchos datos que van generando. Hay que almacenarlos y hay que ser capaz de procesarlos. Y ahí viene el rol de un datacenter de última generación, como es el de Antel en Pando. Así que, en ese sentido, va a ser parte del ecosistema. Silvia. Desde UT también estamos utilizando el datacenter de Antel de Pando. Una de las salas allí construidas son justamente para albergar toda la información que desde los medidores inteligentes, los sensores, se va a ir almacenando. Tengamos en cuenta que, en el caso de los medidores, toma consumo una vez al mes la lectura. Ahora vamos a tener cada 15 minutos información del consumo y del estado de los medidores. Esto hace lo que se llama habitualmente la Big Data, y para eso hay que tener grandes capacidades de almacenamiento. Entre otros, nosotros somos clientes del datacenter de Antel. Como lo decía Flavio, en el futuro, las empresas eléctricas van a ofrecer más servicios que interactúen en línea con los que llamamos los hogares inteligentes. Esto permitiendo que los electrodomésticos automaticen la operación. Entonces, necesitamos disponer de toda una plataforma, del punto de vista de comunicaciones y de datos, que permita explotar toda esa información. Y estar más cerca del cliente. El cliente, en su app, en su aplicación, va a poder disponer de los consumos de su hogar y poder hacer adecuaciones y obtener los mejores precios de acuerdo a las tarifas. Y todo esto en el ecosistema, que como decía el ministro, como decía también Leonardo, con empresas desarrolladoras que van, sobre esta información, desarrollar aplicaciones en el ecosistema de la CUTI y bueno, y de la ANI también. Leonardo. Sí, a ver, una cosa importante que quería agregar a todo esto es que también la idea es que hoy empezamos en el LATU, hoy empezamos con ese contexto más campus-ciudad, pero ayer justo hablaba con Gabriel Capurro, el presidente de la ARU, que estamos viendo una alternativa de hacer algo parecido en Melilla, porque justamente si quiero probar todo esto mismo, pero en un tractor, en una maquinaria agrícola, no lo puedo hacer. Hoy ya, lo comentaba hace un tiempo, hay tractores con realidad aumentada que están circulando por algunos campos, parecen naves espaciales, o sea, la nave de Elon Musk queda chiquita al lado de algunos tractores que ya están circulando en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Entonces, probar ese tipo de cosas, que exista esa tecnología, que los propios usuarios puedan tener un lugar donde aprender, ver cómo funciona. O sea, en el caso de con la ARU, estamos pensando en algo muchísimo más sofisticado, estamos pensando que no solo eso, sino que sea hasta un lugar de encuentro y de aprendizaje de los productores rurales. O sea, creo que ese tipo de cosas son importantes. De hecho, con el ministro también estamos viendo alguna alternativa hasta de tener algo móvil. Cuando digo móvil es que el lab sea móvil. Bueno, esa era una pregunta que estaba para charlar con ustedes en el final. Una de las que queda, no son muchas, pero hacemos la pausa. ¿Qué pasa con el resto del territorio nacional? Esto, lo de el parque del LATU, Open Digital Lab, va a ser la única posibilidad. Lo vemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!